También le agradezco a la Fundación Ebert por financiar este evento, a la RedG, por contratar mi servicio para escribir este documento que voy a presentar ahora y finalmente a los Interquoros y a Derechos Humanos sin Frontera. Entonces, yo voy a hablar de tres cosas básicamente. Bueno, yo voy a hablar de tres cosas básicamente. Uno, que entendimos por extractivismo, una palabra de moda hoy en día, pero un poco es abstracto. Segundo, qué entendemos por transiciones. Y tercero, voy a hablar de unas ideas generales que después se va a ir aterrizando. Acerca de qué se puede hacer a nivel regional y a nivel municipal para mover y una situación de dependencia, de la extracción de los recursos naturales a una economía más desglosificada. Ahora sí. Gracias. La primera. La primera. La primera. La idea central es que no hay una sola alternativa. Aquí nos vamos a hablar de una utopía, sea marxista o no marxista. Segundo es que para salir de la dependencia de esta extracción, que es una situación que tenemos, no se puede hacer eso de la noche a la mañana. Hay que ser realistas en este sentido, hacer lo que se puede hacer. Entonces hay que ir transitando, buscando caminos políticos a nivel nacional y a nivel regional, a nivel local, que nos van moviendo como sociedad a otro tipo de economía-sociedad. Esa es la idea. Y que esta nueva sociedad a la cual apuntamos, pretende la defensa de los derechos humanos y la defensa de la naturaleza. Entonces el objetivo es básicamente cómo se ha presentado, estimular el debate. ¿Qué entendemos por extractivismo? Hablamos de una sociedad extractivista, que es una sociedad que depende fundamentalmente, para su economía, de la extracción de los recursos naturales. Su exportación sin mayor valor agregado, para satisfacer las necesidades fuera de la región o fuera del país. Es decir, en contraste con una economía donde es más desesplicada, no solamente depende de la extracción de los recursos naturales, sino otras actividades, sino otras actividades, también que es orientada a dar prioridad en sus actividades económicas más importantes al satisfacer las necesidades regionales o nacionales. ¿Y qué más? Estos son los contrastes. Entonces, tiene características, como expliqué, la demanda fuera de la región, tiende a desperdiciar los recursos naturales, da poca transformación y genera dependencia de uno o pocos grupos. ¿Próximo? ¿Próximo? Algunos impactos, creo que es conocido por todos ustedes, pero simplemente repasarlos, las sociedades extractivistas tienden a tener mayores niveles de desigualdad, no solamente en Perú, sino otros, por la centralización de la actividad económica en pocos proyectos de gran agricultura. Esto crea las condiciones para centralizar las actividades y la riqueza en pocos manos, porque es la naturaleza de esas actividades muy grandes. ¿Qué es el doctor Domínguez? Tiende a generar conflictos, y sobre todo conflictos con violencia y también criminalidad. Eso sí es obvio en el Perú de hoy. Este, corrupción, también por esas mismas condiciones de centralización del poder, crea las condiciones para la corrupción. Afecta la salud pública, si no, preguntan las señoras Santuza y los demás comuneros en Espinada. También genera, donde están los emprendimientos, competencias, con los pobladores, los campesinos, nosotros, por los recursos naturales, como la tierra, acceso a la tierra, el agua, los recursos naturales. Y también tiende a afectar la seguridad alimentaria. Próximo? Ok, las transiciones, hablaré de ellos. Entonces, lo que estamos hablando es pasar de una situación actual de alta dependencia económica expendedora y con una calidad social, socioambiental mínima. Eso es la situación actual de una extracción dependedora. Y pasar, en primera instancia, a una extracción tipo sensata. Y finalmente, a largo plazo, a una extracción indiferenciable. Entonces, explico. Próximo. Ya. Y esto implica, hay algunas actividades que son impactos ambientales altos y pocos beneficios económicos. Ese tipo de actividades deben ser prohibidas o no tener ninguna prioridad. Entonces, se debe ir en planificación, en la toma de decisiones, a través de las autoridades, ir enfisando más, dando prioridad a actividades que generen empleo y tienen un impacto ambiental mínimo. Próximo. En otras palabras, la idea es pasar a un extractivismo tipo dependedor con una serie de actividades, emergencias y urgencias a los exasos. Es el primer paso. Próximo. Ya. Pasar de la dependedora a la descensada. Próximo. Entonces, algunas de las medidas de emergencia que se pueden tomar son las siguientes, ¿no? Primero es, ojo, simplemente si se cumple con los reglamentos existentes sobre todos esos temas de medioambientales, respecto a los derechos humanos, respecto a los derechos humanos, respecto a los laborales, etc. Eso es, empujarnos hacia una extracción menos dependedora, porque actualmente no se cumplen, no apliquen mucho la normatividad. Segundo es, exigir que las empresas utilicen tecnologías modernas, tecnologías sensibles con el medioambiente. Otro es, fomentar la comunicación y la participación ciudadana y respetar los convenios internacionales. Pero ha afirmado casi todos los convenios internacionales. Aplica plenamente muy pocos. Próximo. Ah, ocho es, fortalecer el sistema de preparación y evaluación de los estudios y impacto ambiental. Noticia de hoy. Se nace, anuncia, que va a funcionar. A partir del 28 de diciembre, se nace, va a encargarse del sistema de evaluación de los estudios de impacto ambiental. Dos estudios que han generado conflictos en Conga, Tía María, Mahás, y varios otros sitios. Lo lamentable es que se nace, se creó hace tres años, en diciembre de 2012. Recién, después de tres años, y seguramente de tres años de batallas constantes dentro del gobierno de Omada, se va a empezar a funcionar. Pero es una medida importante, muy importante, para irnos empujando, si se implementa bien, hacia una sociedad post-destructivista. Otra medida muy importante es el ordenamiento territorial. Bueno, sabemos que el ordenamiento territorial es un proceso incompleto porque no existen normas para la formación de planes de ordenamiento territorial. Hay para zonificación económica y ecológica, una serie de otros instrumentos. Pero aún con solamente con la zonificación económica y ecológica, es un instrumento que los gobiernos regionales y municipales pueden emplear para tomar decisiones más sensatos sobre cómo emplear sus recursos naturales. ¿Qué prioridades dan a una actividad versus a otra actividad? También es diversificar la matriz productiva que el gobierno hace dos años anunció que iba a empezar a hacer, aunque hasta ahora no vemos muchos resultados. corregir los precios de las materias primas, porque muchas veces se venden a un precio mucho menor que lo que se podría conseguir con un buen sistema de negociación. Y finalmente, ajustar los impuestos y las regulidades que pagan impuestos justos. Próximo. Ya. Esas son una serie de medidas generales que se pueden tomar para tomar el primer paso. Pero si miramos más adelante, hay otros pasos más que es importante tomar en cuenta. Uno es extraer solamente lo realmente indispensable. Esto tiene que ver con promover la producción de equipos que duran, que no son obsoletos dentro de uno o dos años, que duran mucho tiempo y por eso no necesitan muchos recursos. Reducir la dependencia de las exportaciones, dando prioridad al mercado nacional. Promover las mejores en la calidad social y ambiental, es decir, levantando nuestros niveles de exigencia. Reducir el consumismo y el materialismo. Eso es muy importante en el contexto del cambio climático. La próxima semana empiezan las negociaciones internacionales sobre el futuro de nuestro planeta. El futuro de nuestro planeta no permite, no es posible, seguir con las sociedades materialistas que tenemos hoy en día. Entonces tenemos que repensar qué es la buena vida, qué es vivir bien, qué es el desarrollo humano y social. Todo depende de materiales o hay otras dimensiones igualmente o más importantes. Hay que asegurar un nivel de vida en términos de sostenibilidad, alimentos, etcétera, mínimo, satisfactorio. Pero hay otras necesidades que no enfatizamos cuando hablamos de desarrollo. Pensamos en desarrollo económico. No pensamos en desarrollo de las relaciones interpersonales, de los aspectos más espirituales y otros. Entonces, finalmente, es una calidad de vida más hostera en lo material y en lo energético. Pero no necesariamente en otras dimensiones. Eso es lo que tenemos que ir conversando, divertiendo hacia el futuro. ¿Próximo? ¿Es temprano? Ah, ya. Ok. Eso es eso. Ya. Ok. Cero progresa. Cero extensiones de las especies. Coordinación con los países de otras regiones. Y un sistema político más democrático participativo. Voy a sacar algunas. Pásame, más. Ya. Ok. A ver. Próximo. Perspectivo regional. Ok. Cuando hablamos ahora de las regiones. Entonces, hay varias consideraciones. Una es, darnos cuenta que cada región tiene su propia particularidad. Es importante. Algunos están dominados por el extractivismo. Caso justo. Otros no. Caso San Martín, por ejemplo. Mucho menos. Segundo. Hay que repensar el diseño de la descentralización. Yo creo que el sistema de descentralización ha demostrado muchísimas limitaciones. Hay que repensar y ir proponiendo otra división de responsabilidades entre el gobierno central y los gobiernos regionales y locales. Con más responsabilidades por los gobiernos regionales. También hay que repensar qué entendemos por las regiones. Cómo diseñamos las regiones. Pensando más en ecoregiones. Donde hay consistencia en términos ecológicos. Y hay que promover un mayor y mejor liderazgo regional. Próximo. Entonces, hay algunos casos, creo yo, de liderazgo regional que se puede rescatar. Pero pocos. Y creo que eso es un tema preocupante. Voy a pasar por esto, pero a partir de ahí. Ok. Próximo. Ya. Entonces, hablando de las regiones. Repitiendo algunas ideas. ¿Qué medidas hay que tomar? Uno es implementar en la práctica el ordenamiento territorial. ¿Qué medidas hay que tomar? 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 Gracias.